Salomé, ¿qué estás haciendo? Mi amor, ¿eh? Deben estar ahí. Salomé, ¿qué estás haciendo? Salomé, ¿qué es eso? ¿Qué haces, mi amor? Dios, Salomé, ¿qué está pasando? ¿Quién te enseñó ese baile? ¿Qué te está pasando? Son bailes, no son para una niña de tu edad. ¿Quién te enseñó eso? ¿La abuela? ¿La abuela? Tu mamá, debe ser. Tu mamá, ¿qué se va a saber si eres que baile y te ha escuchado la canción? ¿La tuya? ¿La mía? Sí. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos? ¿Qué estoy pagando? Dicen que Salomé se parece mucho a Adri. Pues vamos a comprobarlo. Esta es Adri cuando estaba pequeña. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parecen sí o no? Y este soy yo más o menos cuando tenía la edad de Salomé. ¿Ustedes qué dicen? Si nos parecemos de uno a diez, ¿cuánto nos dan? Esta cara. Yo digo que Salomé es una mezcla de los dos, ¿cierto, amor? Sí. Una mezcla de los dos. Pero más parecida a ti. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿O se parece más a Adri? Mira, papá. ¿Este es mi vida? Oigan, esta está como para que la saquemos al sol. Miren, está súper lindo. Vamos a apuntar a Adri, vamos a apuntar a Adri, sí, sí. ¿Para este? Este es como para niños, mi amor. Ah, no. Sí, está todo más... Tiene un croissant acá, miren. Tiene un croissant y se abre y tiene unos tomates, ¿no? Tiene un croissant acá, miren.